y yo hice un flyer que se llama cómo crear una empresa de avión que aún le han llegado no sé si a los que vienen por primera vez le ha llegado ese flyer mi nombre es argentino, mi nombre es muy raro, pero bueno, muy nacionalista me dicen Tino, soy de acá en La Rioja, crecí acá hasta los 93 años entonces cuando fui a Córdoba, tuve más o menos 25 años de Buenos Aires y Córdoba y ahí he conocido lo que yo les voy a compartir con ustedes es una forma de crear una empresa básicamente a todos nosotros, alguna vez ustedes fueron a algún lugar en toda su vida que les hayan enseñado cómo crear su propia empresa no, ¿verdad? quizás le han enseñado que le han buscado un trabajo o estudió una carrera universitaria para conseguir un título, para salir a buscar trabajo porque no está en nuestra mente, en la sociedad, la cultura empresarial entonces tenemos la cultura más del empleo que de la cultura empresarial eso no existe, básicamente pero hoy en día a partir de que existe internet, el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado los últimos 15 años ante formas que había recursos para generar dinero o incluso para conocer personas no existía todavía en toda una plataforma social que ha revolucionado la forma de vivir y de ganar dinero también este es un proyecto de cómo ustedes pueden crear su propia empresa pero voy a empezar con esa imagen que dice ahí por favor quedate conmigo más tiempo sin duda es uno eso le está diciendo a quien? un sueldo quiere decir que es un empleado que trabaja que tiene la bendición de tener un trabajo digo bendición porque cuando uno está sin trabajo que no tiene un trabajo es una bendición tener un trabajo no tiene nada de malo lo malo es que los que van a parar con ese trabajo solamente va a ser para que no aprendas a sobrevivir nada más para un poco para explicar un poco de lo que es la realidad antes de empezar de explicar exactamente en ese tanto me gustaría ponerlo a ustedes en la mente de que se ubiquen en la realidad en la que estamos a que edad empieza a trabajar una persona que sale de la casa cuando uno sale de la casa es jovencito más o menos a que edad empezamos a trabajar más o menos de los 18 o 20 años exactamente bueno que me voy a preguntar quiere decir que empieza nuestra vida laboral y trabajamos hasta los 65 años que se cubre el hombro de la mujer a los 60 años desde los 20 a los 65 años son 45 años de trabajo para un día tener la dicha y el privilegio de cubrir arte y vivir peor que cuando estaba trabajando desde acá hasta acá una persona busca diferentes horizontes hay gente que busca un trabajo, un empleo hay gente que tiene una carrera para ser un profesional hay gente que se pone un negocio para vender algo hay muchas formas de llegar de hacer dinero pero más o menos la vida laboral es hasta los 65 años y mucha gente que pasa a los 65 años tiene que seguir trabajando ¿cierto? ahora ¿cómo llegan las personas que llegan a los 65 años? ¿mal económicamente o bien? ¿mal? ahora veamos ¿cuánto es el ingreso promedio de un empleado? un empleado que trabaja 8 horas allá afuera lo que sea ¿cuál es el ingreso promedio de un empleado? que trabaja 8 horas ¿alguien sabe? entre 15 y 20 exactamente dice que entregaran más o menos 15 mil pesos de 12 a 15 mil pesos la rioja es uno de los provincias que menos paga pero bueno una persona que está acá empieza a trabajar y la gente está dentro de la persona y trabaja 8 horas y paga y le cobra todos los meses 15 mil pesos hay gente que gana 10 mil pesos hay gente que gana 7 mil hay gente que gana menos yo conozco gente que gana o el trabajo 8 horas y gana 4 mil pesos por mes y hay gente que menos ¿cómo puede ser que hay varias personas que aún trabajando esa cantidad de horas ganan menos del mínimo? ya 15 mil 30 mil es un mínimo ahora ¿cuánto es lo que ganaría una persona? desde acá una persona que está acá cuando está sin trabajo desde cuando está sin trabajo está contenta pero después a cierto tiempo se convierte en una una necesidad urgente puede encontrar una persona que está sin la calle y hoy está sin trabajo y la saludan ¿acuérdate? no me da María bien acá está un trigo no sé si ya está buscando trabajo se sabe darlo avisando bueno la ves pasa seis meses la vuelve a ver a María hola María ¿cómo estás? acá estoy contenta ya conseguí trabajo estoy feliz qué sé yo pasa seis meses la vuelve a ver a María y dice hola María ¿cómo estás? y acá andamos trabajando que va a ser el avión pobre hay que seguir trabajando las mismas dos personas diferentes pero la primera estaba triste que angustiado que le apusió un trabajo le gustaba contenta feliz y le gustaba resignado porque en la vida del pobre ¿cuántas veces escuchamos frases como hay que seguir trabajando y va a ser en la vida del pobre no hay otra son frases que la escuchamos todos los días ahora pensemos en alguien que está mejor económicamente alguien que fue a la universidad que se graduó de médico abogado arquitecto ingeniero un profesional más o menos ¿cuánto está ganando? ¿alguien tiene idea? bueno seis cinco 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 bueno bueno yo he hablado con yo estoy de esta chana por todos lados hace varios años y me dicen yo le pregunto a un médico yo no digo el que más gana ni el que menos gana promedio el promedio incluso el promedio de un profesional que está entre los 40 a 45 hay que llegar un poco más como dice usted 60 pero no es el promedio el promedio es menos bueno una persona que está acá fue a la universidad se graduó muy bien le dio un título contenta le hizo su doctor no sé muy lindo y está lo va a ganar como poner 50 mil pesos quiere decir que va a ganar por al menos 50 mil pesos ¿quién está mejor económicamente? que gana 50 mil que gana y que gana 15 mil no es el hombre ahora estas dos personas tienen que trabajar todos los días a la noche temprano porque el otro día tienen que trabajar ¿cuántas veces vemos las redes sociales el día viernes? ay el día viernes mi cuerpo lo sabe que no sé qué aparece un montón de cosas así de imagen mi cuerpo lo sabe quiere decir que el único día fue el día de la semana el famoso fin de semana 5 días agonizando de lunes a viernes o de lunes a sábado esperando los famosos viernes para poder ir a descansar o poder no sé verse con amigos quiere decir que trabaje 5 días para tener 2 días de satisfacción de descansa ahora pero el domingo la tarde ya está triste o que ya se acaba el fin de semana no, ya ya estamos ya no falta nada ya se va a hacer ya hay que arrastrar temprano a los de endule porque quiere ir a trabajar ya sí y se nos pasan esos 5 días agonizando 2 días felices 5 días agonizando 2 días felices ahora vamos a realizar el mes la persona se está dando a ver día 1 dice esta es el día 31 cuál es el único día feliz del mes alguien que trabaja una empleada el día que va a cobrar venimos estirando la plata para esperar el famoso ese que va a cobrar y tener la sensación de que tenemos un montón de plata por eso ya está gastada la luz de lejos de lejos de cuentas deuda y te quedan y te debes que guardar un poquito así porque lo tenes que estirar como chicle o te cobran para compras comida y más vale que no te enfermes que no te desfries porque cualquier eventualidad en la casa te descuadra económicamente en un antigótico no es que te descuadra ella sabe porque es todo te descuadra económicamente entonces ahora vamos 30 días agonizando para hacer un solo día feliz y después lo tenemos que estirar como chicle para llegar a fin de mes, para trabajar 30 días, para estar un solo día que te vas a feliz otra vez, trabaja 30 días y así, quiere decir que en el año tenés 12 días felices por eso es eso ahora, veamos a aquellas personas que tienen la ventaja de tener vacaciones una persona que trabaja, bueno, en el sistema de empleo dice que, bueno, trabaja dependiendo de la antigüedad que tenga su trabajo tiene, no sé, 10 días 15 días, hasta 30 días en un trabajo, en las vacaciones trabaja 11 meses para tener las famosas vacaciones antes vos de esas vacaciones, con lo que vos te ganas podías ahorrar durante todo el año vos te podías ir a otros países pero eso ya está muy lejante hoy, lo que lo hacemos es ir a a Sanidad y no es muy lejos porque cuando vas más lejos a Sanidad, le digo no es rápido y se acaban las vacaciones o sea, como estás 11 días 11 meses amonizando para tener las famosas vacaciones y después las vacaciones te acaban más mucha gente que se pasa las vacaciones en la casa limpian la toma y no puede darse gusto de viajar digamos en el caso de aquellas que tienen la ventaja de poder viajar pero la gran mayoría no se puede dar esas famosas vacaciones bueno otra cosa que me enseñaron es hay dos tipos de ingresos dos tipos de ingresos yo fui comerciante durante casi 25 años desde los 23 años en adelante hasta los 23 años yo trabajaba en fábricas y ahí me di cuenta que no era para mí trabajar para otro no porque una empresa es mala porque yo no sabía lo que yo sé ahora era por mi carácter por mi personalidad no me gustaba que me maltrate que me humille que me ningune que me haga sentir como un insecto esa rebeldía yo me resistía al empleo y decía voy a buscar mis propios medios para poder conseguir dinero ahora veamos hay dos tipos de ingresos de una persona de una persona supongamos y trabaja 8 horas movilidad y gana con el ingresos 15 mil pesos y esta persona no trabaja y todos los meses cobra 15 mil pesos después los dos elegirían el que trabaja 8 horas y dame 15 mil pesos el que no trabaja y dame 15 mil pesos uno gana lo mismo los dos son pobres no vienen tirando la pataca como todo el resto de la gente ahora cuál es la diferencia hay dos tipos de ingresos esto lo que yo te voy a explicar ahora no se enseña en ninguna escuela en ninguna universidad el ingreso lineal ingreso lineal y el ingreso pasivo o ingreso recibal el 95% de las personas que trabajan en la escuela no importa si estudiaron o no estudiaron tienen ingresos lineales tienen que trabajar no saben hacer dinero sin trabajar incluso aquí hay personas que están en la universidad ahora estas personas que están acá son personas que tienen ingresos pasivos o ingresos desiduales cuando vos podés aprender a generar o a producir dinero sin tener la necesidad de trabajar en este ejemplo todos ganan lo mismo no se trata de ver si cuánto vos ganás la pregunta es cuál es el es tu ingreso lineal o pasivo alguien de ustedes tiene ingresos pasivos ya que todos me enseñaron sin que les tengan de trabajar no porque en ningún lado nos han enseñado todos nos han enseñado que si no trabajamos no vamos a ganar falta es más a muchos de nosotros nuestras generaciones nos han dicho nuestros padres que si no estudiamos una carrera universitaria no nos enseñara en la vida ah no me lo han dicho ustedes me entiendan la religión ¿sabían ustedes que la gente más rica del mundo no fue la universidad la gente que hoy son más rica que hicieron que cambiaran la humanidad son gente que no fueron a la universidad son gente que creyeron que tuvieron una misión y que creyeron y que tuvieron una cultura empresarial que tuvieron que dar un montón de cosas de cambios sociales y económicos y eso favorecieron a un mundo social pero no son gente que no fueron a la universidad y no estoy diciendo que no es que sea malo ir a las universidades no estoy diciendo que no vayan que dejen de estudiar estoy hablando que yo hoy en día no tengo ninguna garantía las estadísticas dicen de cada 100 estudiantes que se gradúan cuando tienen la fiesta ya reciben el título de cada 100 estudiantes o el 80% no consigue el trabajo con el que estudió estudiaron no sé cuántos años en segunda carrera muchos años con esperanza cuando alguien tiene conocimiento 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 no tiene experiencia solamente conocimiento afectiva del título y salen a esa tasa si llaman a la hora salen a repartir currículo y dicen que de cada 100 solamente el 20% consigue el trabajo lo que estudió y encima mal pagado porque tiene que pagar derecho de piso le pagan el mínimo porque no tiene experiencia pero no tiene así ahora yo no estoy diciendo que no había que estudiar ya no hay ninguna garantía entonces yo digo qué es mejor la mayoría de nosotros me enseñaron a depender a tener un suelo un trabajo un trabajo seguro si es famoso seguro ya se llevó a la empresa hace un extraño y empezamos y no tenemos creencias que volvemos a mostrar de nuestros padres después de la escuela después de la sociedad y todo eso ahora yo les voy a enseñar a ustedes un proyecto de negocio de emprendimiento que le va a generar ingresos pasivos esto es algo para probar esto es algo que ya viene funcionando durante muchos años yo hace 5 años que tengo ingresos pasivos hace 5 años que no trabajo hace 5 años que yo aprendí a ganar dinero sin tener que trabajar yo tengo un vecino vive al lado mi amigo ¿alguna vez me viste ahí a trabajar no hablado? no es más de ese día que es la vecina es más ahora porque es raro porque yo aprendí que hay otras formas de ganar dinero y pasarse la vida y de vivir la vida bueno siguiente a veces uno se dice bueno no me alcanza lo que gano voy a buscar un trabajo otro trabajo y a veces no se trata de ganar ¿cuánto vos ganás? la pregunta es ¿cuánto te sobra? vos ganas 40.000 50.000 60.000 porque el que más gana más cuenta tiene su estatus social económico cambia pero más compromiso tiene ahora no es la pregunta ¿cuánto vos ganás? ¿cuánto te sobra? es porque para todas cuentas todos los compromisos te sobra poco te sobra nada la mayoría de la gente eso no sé que me lo respondo pero dicen que a la mayoría de la gente te dicen no me sobra nada vivo el día así vivo el día o sea que uno está sobreviviendo mucha gente allá afuera está sobreviviendo ¿cuánta realidad dice que 98% de las personas tienen que trabajar en promedio de 8 a 10 horas por día ya sea que sean empleados o autoempleados hasta los 65 años el autoempleado ¿quién es autoempleado? alguien que no trabaja para nadie alguien que trabaja para sí mismo un comerciante un vendedor un albañil no sé un comerciante alguien que trabaja por cuenta propia ese es un autoempleado quiere decir que él es un único empleado tiene que ir a trabajar porque él aunque sea dueño aunque sea dueño de su propia actividad no sabe producir dinero porque es ingreso lineal nadie le ha enseñado el 94% de las personas ganan menos de 15 mil pesos 15 mil 20 mil para mí es lo mismo ahora el 2% de las personas tienen ingresos suficientes como para cambiar todos los años para hacer viajes a otros países son muy pocas las personas que tienen la vida o la calidad de vida que a todo el mundo nos gustaría tener la mayoría de la gente es mío para trabajar hay gente que tiene un trabajo para mañana y cuando no le alcanza lo que dan busco otro trabajo para tarde no trabaja la gente no trabaja porque le gusta trabajar trabaja por necesidad porque ahora en invierno no vamos a negar que me gustaría quedarlo más en la casa que estaría a tomar frío y la fría y todo eso y en verdad no lo mismo porque por ejemplo te he cargado la fuerza no puede o sea que cuanto más trabaja supuestamente para ganar más quiere decir que cuanto vos vas a trabajar quiere decir que vos tienes menos tiempo para vos estás dando vendiendo más tiempo para una institución para un trabajo para un etcétera tus mejores tiempos de tu vida lo estás dando a otros cuando vos estás trabajando vos estás descuidando tus hijos estás descuidando tu familia tu pareja incluso tus amigos y así nos vamos descuidando la gente que más queremos a la noche cuando termina el día cuando termina el trabajo y ya venimos cuando termina otros carácter ya venimos porque ya ya estamos cansados y estuvimos trabajando la mayoría de la gente viene para pagar deudas la gente de crédito son muy linda pero te la pagan un 6,4 un 12 después termina a pagar tener que otra vez en el 12 después termina a pagar y ya así y nunca salir igual decía un día voy a empezar a chicar la cuenta para no endeudarme o no ver tanto pasan las ratas cuando está quieto y ahí generalmente la mayoría no lo logra hacer siempre está dependiendo de la parte ahora el emprendimiento que yo voy a contar es tal de cómo vos puedes crear tu propia microempresa dentro de una industria que se llama mail work marketing que en español se le conoce como redes de mercadeo mercadeo en redes o marketing multinivel se escribió un libro hace varios años con un profesor en Estados Unidos que se llama Charles King es un profesor y escribió un libro que se llama los nuevos profesionales y él ha estudiado que es este microempresa dice que es el surgimiento de un network marketing como la próxima profesión de relevancia en países desarrollados jóvenes estudian a la universidad para poder porque es una carrera que le enseña a ser empresario en países latinos como que vivimos no sabemos qué es lo que es es chino sin embargo una parte del libro dice que es el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la economía de hoy a esta parte de hoy es porque hablaba recién es ingreso pasivo es ¿quiénes son las gente que tienen ingreso pasivo? aquellas personas que nacieron con un talento como cantantes escritores inventores un escritor puede escribir un libro una sola vez y él puede darle al editor para que los primos lo dediquen y se multiplican y le van a pagar un derecho de autor de por vida por ese libro que puso trabajo una sola vez él cobra un derecho de autor no solamente él sino todas sus familias por la que se mueva y por eso pasó un cantante un inventor son gente que nacieron con un talento la mayoría de nosotros somos gente normales yo por lo menos yo nunca he visto la televisión con ustedes hasta por lo que vieron a mí normales pero para que nos puedan invitar mejor imagínense el tesoro ruido en 10 departamentos y a cada departamento podrá alquilar 5 mil pesos 5 mil por 10 que entrarían 50 mil pesos todos los meses no es mucho pero primero está por encima lo que gana la mayoría de la gente segundo que es ingreso pasivo bueno vos tenés ingreso 50 mil pesos no tendrías la necesidad de trabajar de morir del calor del frío no sé y podrías el gusto de decir bueno que está romentón que está romentón que está romentón que está romentón y ya ingreso no está atado geográficamente a algo yo le pregunto a muchos leocanos que yo le pregunto digo ¿te gusta la rioca? otro la gran mayoría y yo le digo ¿a dónde te gusta vivir? si te gusta el mundo no me diga y entonces si te gusta si tu sueño vivirá ahí ¿por qué no vivirá ahí? no, porque yo estaba con el tema acá y qué sé yo y tan atado y si se privan de vivir la vida que realmente le gustaría porque está atado ¿ah? no sé que te gusta claro a ver un invitado voy a dar un ejemplo a Claudia 50 mil pesos adicionales a lo que ya está acá adelante a lo que estés haciendo sería bueno porque si vos ganas ponerte 20 mil más 50 mil son 70 mil si ya 15 mil más 50 mil son 65 mil ¿verdad? lo bueno de esto es que no tienes que dejar su trabajo ¿tendrías que renunciar a mi trabajo detrás de hacer lo que yo estoy haciendo para ver qué se trata eso? no lo bonito de esto es que no tienes que renunciar o dejar de hacer lo que ya estás haciendo porque lo que vos estás haciendo hoy es una vaca de chienes que te da hoy para sobrevivir o para pagar tu cuenta este es un emprendimiento que te va a dar a vos y no otro tipo de recompensa y ya lo van a hacer eso que te va a dar a vos